¿Qué satisfacción que Vela de Voto nos da a nosotros como enlace deportivo el poder ver que una deportista, de cual nosotros de cierta manera le damos tribuna aquí para que pueda demostrar sus cualidades deportivas, pueda obtener el apoyo en este caso de A. Nos referimos a Yasmín Calderón, esta chiquita que vino de Estados Unidos con unas muy buenas condiciones para el patinaje. Para el patinaje artístico sobre hielo, Mariano consiguió al oficio del patronato de ADO y también del IPD, así como del Comité Olímpico. En Enlace Deportivo, tiempo atrás les presentamos a una gran deportista. Yasmín Calderón es patinadora sobre hielo, disciplina que lamentablemente en nuestro país no se puede practicar, pues no contamos con pistas de hielo reglamentarias. Pero para Yasmín esto no ha sido impedimento al tratar de alcanzar sus sueños de poder representar a nuestro país. Ella ya cuenta con el respaldo de ADO, el Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Peruano, lo que le permitirá al poder realizar su preparación para diferentes competencias internacionales. Como acá no hay pistas oficiales, entonces yo necesito salir del país para entrenar en el extranjero y llegar a las Olimpiadas, que es mi meta para representar al Perú en el 2014. Preparándome para ir a la competencia de Xochitl de 2014 con mis entrenadores allá de Estados Unidos. Y sí, agradezco al Comité Olímpico y a ADO y al IPD. Para llegar a las Olimpiadas yo necesito entrenar mucho, para estar preparada y bien preparada para ir, para hacer todo lo que yo puedo para representar al Perú y hacer una buena presentación. Ahora ella se encuentra en una pequeña gira por México, en donde participará en la inauguración de algunas pistas de patinaje en el país azteca. Estoy viajando a México hasta el 26 de diciembre. Voy a ir a llamar a mi invitado para patinar en las pistas que están haciendo allá y de paso voy a entrenar para ir a mis coches que están ahí en Estados Unidos. Cabe resaltar que para costear los entrenamientos de Yasmin, hace falta por supuesto el apoyo de la empresa privada, ya que gran parte de su preparación debe realizarla fuera del país. Es importante porque el deporte cuesta mucho y para que yo vaya al extranjero, para yo patinar son muchos vuelos de ir y de venir acá, entonces necesito mucho apoyo. Es un placer haberte tenido también por primera vez en Enlace Deportivo y que ahora ya veamos los logros que estás obteniendo, el patrocinato de ADO, la ayuda del IPD, que es sumamente importante para el tema de los entrenamientos. Sí, estoy feliz porque voy a estar así haciendo lo que a mí más me gusta y representar a mi país. Qué importante que la empresa, en este caso privada, en combinación con el IPD, no estén apoyando a esta chica que sin duda lo merece, porque los deportistas que tienen condiciones y que pueden darnos grandes satisfacciones, veamos el ejemplo del volei, deben tener pues apoyo. Lo que se espera hacer con Yasmín es un trabajo a largo plazo con mira diferentes competencias internacionales, dado que ya su entrenamiento no lo puede realizar acá en nuestro país, porque no contamos pues con pistas de hielo reglamentarias.